Muy buenas tardes con todos, el día de hoy continuamos el tema de levantamiento catastral de predios rústicos en costa, sierra y selva costa y sierra sobre todo, el día de hoy entonces, el catastro por su importancia, por su trascendencia en esta nueva fase de desarrollo de los gobiernos locales y los gobiernos regionales se acentúa con mayor identidad en los temas técnicos y sobre todo de procedimientos para los temas de levantamiento catastral, tanto en la costa como en la sierra en la costa, como podemos observar, dentro de los 42 distritos de Lima Metropolitana probablemente estamos en un 15 o 20% de un catastro urbano en la costa en Lima Metropolitana como un ejemplo y a nivel de las diferentes regiones del país el catastro a nivel de gobiernos regionales probablemente se esté iniciando o se esté haciendo un avance en un 10, 15, 20% no llega todavía a un porcentaje promedio de un 50% y en la sierra, de igual manera, el catastro todavía su incidencia y su trascendencia no deja de ser un tema técnico por implementarse y un tema técnico sobre todo de aplicación de desarrollo y planeamiento urbano y sobre todo que ingrese en los planes de gobierno de cada gobierno regional o local entonces, es de trascendental importancia el levantamiento catastral en los predios rústicos de la costa y también de la sierra vamos a empezar con los aspectos generales del catastro urbano o catastro rural como primer punto vamos a indicar qué organismo es el que hasta la fecha tiene bajo responsabilidad este procedimiento de levantamiento catastral en virtud que el sistema nacional de catastro viene desarrollando la transferencia de responsabilidades bajo la norma de la ley de descentralización a los gobiernos regionales hasta el momento COFOPRI viene cumpliendo el trabajo del levantamiento catastral a través de una cartografía catastral y topografía digital que constituye la base del catastro rural y urbano que viene desarrollando COFOPRI sobre todo con fines de formalización de los bienes inmuebles urbanos y rurales en el registro de propiedad de inmuebles en beneficio de los sectores urbano y rural de extrema pobreza mejorando sus condiciones de vida y coadiguando la seguridad jurídica de la propiedad inmueble y propiciando el mercado de tierras en el Perú lo segundo la base cartográfica catastral de los bienes inmuebles urbano y rural comprende sus características físicas y jurídicas en las que se encuentra la localización y la referencia catastral la superficie la representación gráfica y el titular catastral en el ámbito de acción y la población como objetivo de COFOPRI alcanza la formalización dentro del ámbito urbano y del ámbito rural en el ámbito urbano el proceso de formalización constituye consolidar la propiedad con la inscripción registral en el organismo de la SUNAR respecto a los terrenos ocupados posiciones informales y en el ámbito rural alcanza el saneamiento físico-legal de los predios individuales de todas las zonas rurales del Perú territorio de comunidades y comunidades nativas y de las tierras eriazas en general asimismo la consolidación la conservación y mantenimiento del catastro en el país como antecedentes desde el año 1996 el programa de titulación y registro de tierras financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo se desarrolló el tema del catastro rural ejecutándose los nuevos levantamientos para la formalización de la propiedad de los predios rurales de acuerdo a la aplicación del decreto legislativo 667 y estos fueron de carácter masivo denominados al barrer como un barrido un barrido del proceso de formalización y hoy también aplicando el tema del barrido masivo para el tema de levantamiento catastral y que a nivel del territorio nacional ha generado hasta el año 2008 un total de 2.766.850 predios rurales que cuentan con un levantamiento catastral individual el cual cubre el ámbito de 1.197 distritos y que ha permitido formalizar un total de 1.762.835 predios rurales individuales en el segundo caso los levantamientos catastrales de tierras eriazas se vienen ejecutando a petición de parte en base a la legislación específica que establece según el Tupa de COFOPRI y también el catastro rural incluye los planos a escala 1 a 25.000 o perdón 1 a 25.000 del territorio de las comunidades campesinas y nativas a nivel nacional como como tercer caso el COFOPRI desde su creación en el año 2006 igualmente se abocó a la ejecución del catastro de los lotes urbanos de los asentamientos humanos informales con fines de formalización llegando a ejecutar el levantamiento de un total de 2.652.735 lotes a diciembre del 2008 de las que se han titulado 1.782.774 lotes urbanos para lo cual se contó con el financiamiento del Banco Mundial siempre desde un inicio desde el inicio de COFOPRI el Banco Mundial fue un factor decisivo en el proceso y en el avance que desarrolló COFOPRI desde el proceso de formalización hoy nuevamente en el proceso del levantamiento catastral y no deja de ser un proyecto de carácter innovador sobre todo para el Estado peruano cuando una entidad desde el Estado logró desarrollar y cumplir sus metas y objetivos en todo ese proceso desde su creación de 1996 hasta la fecha y es un gran avance para el Estado peruano y sobre todo inmerso en el tema de modernización y gestión pública del Estado actualmente COFOPRI cuenta con un financiamiento del Banco Mundial para el proyecto para el tema de catastro como derechos de propiedad urbana el cual está permitiendo levantar un catastro integral en diferentes centros poblados del país con el objetivo de formalizar cerca de 400.000 previos a más urbanos en un periodo de 5 años el sistema nacional integrado de catastro es el órgano a nivel del Estado que viene desarrollando normativas y lineamientos referentes al tema del levantamiento catastral tanto desde su generación de catastro y también su actualización y mantenimiento es el órgano rector respecto al tema catastral tanto en el ámbito urbano en el ámbito rural y también en el ámbito de la costa sierra y selva a nivel de todo el territorio nacional entonces el sistema nacional de catastro integrado se crea mediante la ley 28.294 con el fin de regular la integración y unificación de los estándares nomenclatura y procesos técnicos que realizan las entidades generadoras de catastro en el Perú y también el reglamento de esta ley establece la necesidad de asignar un código único catastral para cada lote individual como también para cada una de las parcelas formalizadas y catastral asimismo establece que el sistema de referencia sea el sistema de referencia geodésico oficial bajo el sistema y que está establecido en el IGN con el datum horizontal de WGS 84 y eso se ha normado a partir de hace 2-3 años atrás estableciendo que todo el sistema de información que tuviera desde desde hace 2-3 años hacia atrás el PASAT 55 se transforme a WGS 84 y muchos de los organismos públicos del Estado recién están generando una información con esas características técnicas entonces estamos en un proceso también nuevamente de actualización porque todos los mosaicos y todas las inscripciones registrales se han desarrollado bajo el sistema del PASAT 56 entonces nos indica también bajo su base del sistema de referencia PASAT 56 ir progresivamente transformando las coordenadas de sus predios al sistema WGS 84 el CUP el código único catastral para predios individuales como para cada una de las parcelas está conformado por 8 dígitos que corresponden al rango del distrito para cada uno de los predios o lotes urbanos los últimos 4 dígitos son asignados a las secciones urbanas de propiedad exclusiva vale decir edificios edificios en la parte urbana según el decreto supremo número 032 guión 2008 guión vivienda que reglamenta el decreto legislativo número 1089 que es el régimen temporal extraordinario de formalización y titulación de predios rurales no ha modificado metodologías directa o indirecta para el levantamiento del catástrofe de los predios rurales sin embargo se están precisando ciertos aspectos técnicos de acuerdo a la evolución ejecución y sobre todo algunas adecuaciones a estos procedimientos técnicos que se deberán tener en cuenta durante su ejecución como el caso de las tolerancias tolerancias técnicas y también la prevalecencia o prevalencia de la información catastral que tiene alcance para los predios o lotes urbanos el código de referencia catastral para proyectos en exclusión es un número de 14 dígitos de los cuales el primero representa el segundo representa al segundo dígito de la zona del esferoide 7 8 o 9 los 7 siguientes a las coordenadas norte y este y del vértice inferior izquierdo de la unidad orgánica catastral en un formato de escala 1 sobre 10.000 y los 6 últimos corresponden a la unidad catastral entonces acá tenemos un ejemplo el 8 pertenece a la zona del esferoide y los siguientes a las coordenadas y luego corresponde a la unidad orgánica catastral bajo un formato en una escala 1 en 10.000 utilizando el sistema de proyección UTM sistema de proyección UTM entonces esclareciendo 8 es el segundo dígito que representa o que presenta a la zona del esferoide pues que corresponde según la cartografía del uso 17 18 19 ¿no? 340 es la coordenada este en kilómetros del vértice inferior izquierdo de la unidad orgánica catastral el este viene a ser 340.000 metros el código 9105 es la coordenada norte en kilómetros del vértice inferior izquierdo de la unidad orgánica catastral igual en un formato de escala 1 en 10.000 o sea norte en 9.105.000 metros y el código 001729 es la unidad catastral irrepetible dentro del sector del proyecto de vuelo del vuelo aerofotogramétrico para proyectos nuevos es una expresión alfanumérica constituido por 14 espacios de los cuales los dos primeros corresponden a la zona geográfica UTM 17 18 y 19 que es que está configurado el Perú y los tres siguientes son dos dígitos y una letra para la carta nacional donde se encuentra ubicada la unidad orgánica sigue un dígito correspondiente a uno de los cuatro cuadrángulos que está dividida la hoja de la carta nacional luego los dos dígitos correspondientes a un cuadrángulo de los 25 en que se han dividido cada uno de los cuadrángulos de la carta nacional entonces tenemos acá un ejemplo 18 guión 27 K guión 4 guión 12 guión 0 0 0 0 43 se explica en los sus siguientes puntos 18 corresponde a la zona geográfica 27 K es la hoja de la carta nacional donde se encuentra el predio 4 es el número uno de los cuatro cuadrángulos en el que se ha dividido la carta nacional 12 es el número de la hoja a escala uno en 10.000 desde las de las 25 en que se encuentra el dividido cada uno de los cuatro cuadrángulos de la carta nacional el 000 43 número que corresponde a la unidad catastral código de predio y datum horizontal acá podemos observar los códigos que acabamos de explicar tenemos un plano a una escala 1 sobre 10.000 también tenemos codificado cada uno de los predios catastrados su código predial de acuerdo a a los códigos que habíamos establecido y acá podemos observar la doble gría ¿qué quiere decir la doble gría? es la superposición de los cuadrángulos respecto al pasat 56 el pasat 56 es esta parte y el velo del eje S84 es esta parte ¿cómo se superponen? ¿cuál de ellos está mejor georeferenciado? es el B2LGS 84 con mayor precisión entonces podemos establecer de esa manera con mejor precisión la información para el código de predio y datum horizontal el catastro urbano desarrollado hasta la fecha o cómo se ha venido desarrollando el tema del catastro urbano tiene una importancia y un impacto de de muy de un alto valor sobre todo para información de sobre todo para proyectos de carácter multipropósito multidimensional entonces bajo ese esquema el catastro tiene una información que vamos a detallar cómo se ha ido desarrollando de acuerdo a los cuadros técnicos el cuadro técnico que siempre lleva un plano de catastro urbano uno siempre va a tener la capa norte que es la orientación georreferenciada del plano también va a tener la capa de los cuadros técnicos de los lotes y manzanas aquí están los cuadros técnicos de manzanas lotes y sus áreas luego vamos a tener una capa plano ubicación en la escala uno en diez mil luego vamos a tener una capa de cuadros técnicos también un cuadro de áreas que vamos a establecer en la parte derecha siempre del plano catastral y otro cuadro también que vamos a establecer que es el CGA y otro cuadro en la capa membrete también establecido para todos los trabajos de catastro con la denominación institucional de la entidad generadora de catastro también vamos a tener la capa con secciones de vías con las diferentes secciones que cada vía pueda contener del área en el que se esté desarrollando el catastro urbano luego también vamos a tener la capa de coordenadas coordenadas norte y coordenadas este y luego la capa de colindantes en este caso es el perímetro del lugar o del área a desarrollarse el proceso de catastro tiene un perímetro indicado y un área total del digamos del área de trabajo para el tema catastral luego la cartografía catastral urbana inicia con un trabajo de diagnóstico con una información gráfica referida a la descripción física de los predios del área donde se va a desarrollar el catastro con los planos croquis fotos y otras informaciones adicionales que pudiéramos lograr tener luego vamos a tener la información alfanumérica de datos referido a los predios y proyectos con información de partidas registrales escrituras públicas y otras informaciones de carácter de propiedad referente a los datos del predio referido luego también vamos a tener información de las instituciones que realizan actividades catastrales y o registrales en este caso en el Ministerio de Energía de Minas se desarrolla también lo que se llama catastro minero también se desarrolla lo que es catastro minero que quiere decir son todas las áreas que están ubicados para desarrollar un proyecto de exploración o probable exploración minera y desarrollan toda una configuración de polígonos para el tema de catastro minero o un mapeo en otras palabras de mapeo de probables zonas con áreas de mineralización y puede desarrollarse ahí fines o proyectos exploratorios para ubicación con fines de explotación entonces por ejemplo para el catastro minero es el INGEMET es el que está desarrollando en estos momentos un catastro con una información cruzando información tanto de la SUNAR tanto con COFOPRI y también con una información propia que ellos cuentan de las diferentes compañías mineras o también de la información que ellos puedan generar a través de consultorías luego en el tema catastral podemos decir ahora también desarrolló el EXPET que ahora sí ya es EXPET proyecto especial de titulación de tierra el Instituto Nacional de Estadística también en algún momento tuvo información con respecto a temas de catastro las municipalidades también desarrollaron temas de catastro y tienen información o un historial referente a temas catastrales el Instituto Nacional de Cultura de igual manera tiene información respecto a sus digamos a las propiedades que ellos administran sobre todo en el marco de las normas internas que ellos configuran y catalogados de acuerdo al tipo al tipo y el modelo histórico que tengan de la información a nivel del INC luego también INDECI que es el sistema de defensa civil hoy convertido ya en SINAGER Sistema Nacional de Gestión de Riesgo y también el registro público que antes era registro público a nivel del Ministerio de Justicia Levantamiento Catastral Urbano para el levantamiento catastral urbano sobre todo en la zona de costa se desarrolla una información a nivel de un polígono que se llama perimétrico el plano perimétrico con sus cuadros de datos de coordenadas y su cuadro técnico el área total las distancias y todos los datos técnicos a través del polígono su georreferenciación orientada al norte su plano de ubicación y su membretado por la entidad generadora de Catastro a futuro tendremos que ya no va a ser COFOPRI sea los gobiernos regionales entonces como hemos visto hace un momento en una diapositiva anterior las metodologías químicas la secuencia metodológica técnica es lo mismo salvo en casos especiales los gobiernos regionales irán mejorando esa información entonces en estos casos los gobiernos regionales indicarán con los organismos indicados o organismos internos que generen esta base de información perimétrica para cada región una vez que tengamos el plano perimétrico de la zona urbana a trabajar en el proyecto de Catastro vamos a tener un plano en detalle a nivel interno de ese polígono con la denominación ya sea asentamiento humano asociación de vivienda o digamos o una propiedad privada cualquiera sea la condición un plano de trazado y lotización o sea un detalle un informe detallado respecto a la unidad de cada lote y todas las áreas de equipamiento urbano secciones de vía y también los códigos de vía los códigos de vía y también vamos a tener secciones de vía todos los cuadros técnicos por manzana también cuadros técnicos de equipamiento urbano áreas verdes hospitales colegios alamedas vías áreas áreas remanentes áreas remanentes entonces toda esa información va a estar ubicada en la parte derecha del plano urbano y luego también su membretado correspondiente entonces esa es la manera cómo se está desarrollando la información respecto a un levantamiento de plano catastral urbano pero para desarrollar toda esta información en primer lugar tenemos que tener la información del saneamiento físico legal de esta área como una primera información base o sea quiere decir que para desarrollar el catastro de una área urbana ya formalizada en primer lugar vamos a tener la información con los títulos de propiedad que tenga toda esta unidad de vivienda en esta zona a levantar el catastro y luego una vez que se tenga la titulación y las áreas definidas de acuerdo a la inscripción registral se inicia ya un levantamiento topográfico a detalle de todas estas manzanas con la información física como están asentados o consolidados esa zona o ese sector puede que no coincida su posición puede que no coincida pero si está formalizado si está titulado si tiene un 99.9% de coincidencia pero si no está formalizado ahí si podemos decir que el grado de discrepancia puede ser está en mayor proporción pero si el perímetro del área a catastrar está inscrita y está formalizado va a tener un 99% de información certera a excepción como siempre el tema catastral es tan dinámico puede haber sido titulado esta zona en el año 2005 del 2005 hasta la fecha ya varió en temas de construcción consolidación y lo que podíamos encontrar es ciertas diferencias en cada uno de los lotes como conversaba hace un momento había o existe una área definida respecto a los lotes pero muchas de las veces la mayoría de los lotes no respetan el área de retiro municipal o las áreas públicas y a veces invaden veredas o se exceden en áreas de equipamiento entonces podemos encontrar discrepancia en esas áreas pero para eso se desarrolla un levantamiento topográfico en detalle de cada uno de los frente elote y a nivel de manzana y ahí podemos establecer cuáles son las diferencias y podemos encontrar las observaciones necesarias para corregir en el tema catastral los logros a partir del levantamiento topográfico y las fichas catastrales se puede también consolidar una información entre de con y el tema del levantamiento catastral entonces podemos observar cómo entre de se puede levantar cada uno de los edificios en una zona urbana las áreas de equipamiento urbano y las áreas o las vías y las áreas de equipamiento urbano y poder diferenciar hasta qué nivel está el nivel de consolidación de una zona urbana entonces en sistema 10 3D podemos encontrar y observar cuál es el nivel de crecimiento de una ciudad o el tema de modificación y la proyección de un área o de una manzana o de una zona con la información de un catastro actualizado y una proyección y un cálculo establecido para muchos fines para fines multipropósitos y en primer lugar siempre las municipalidades toman como prioridad el tema de rentas para el tema de rentas precisamente esta información va a ser clave porque les va a dar la cuantificación económica y la calidad de información para su base de datos entonces los logros del catastro en una zona urbana vamos a observar en cada una de las regiones y las oficinas zonales instaladas por ejemplo en Amazonas el total de lotes catastrados es 24.499 y así podemos ir enumerando en la diapositiva como cada región ha podido ya obtener un número adecuado de zonas catastradas y también un total de lotes titulados por ejemplo para Amazonas 15.951 zonas a lotes catastrados 24.000 o sea tiene 10.000 más 10.000 unidades de vivienda adicionales para el tema de catástrofe y también podemos concluir en un total para cada uno de los procesos tanto para el tema de catástrofe y para el tema de proceso de formalización ambas van de la mano informaciones técnicas que van relacionándose entre sí para un levantamiento catastral en zona urbana siempre la imagen satelital va a ser importantísima porque es la primera vista que vamos a tomar sobre una ciudad o sobre un área que vamos a desarrollar el proceso de catástrofe entonces aquí podemos observar una imagen de una ciudad y también a un porcentaje para poder desarrollar y observar cómo es la distribución física aproximada y que nos pueda brindar una información sobre todo para el tema de planeamiento es una ortoimagen así es imágenes de vuelo pero esta imagen como podemos observar es una imagen tomada o del google eart el google eart tiene una diferencia respecto al tema cuando ya se hace un desarrollo con puntos de control y bajo datos de sistemas gps diferenciales se hacen ciertos ajustes entonces la georreferenciación en detalle de cada uno de los lotes y de la manzana siempre va a tener una diferencia mejor precisión vamos a tener cuando tengamos georreferenciado con puntos de control de polígonos de control en WGS84 en este caso estamos viendo una imagen satelital normal como podemos observar imagen georreferenciada entonces aquí podemos observar como la manzana se observa con más detalle cuando ya se encuentra georreferenciado vamos a retroceder acá no se puede notar mucho es una imagen preliminar con algunas discrepancias o algunas observaciones que no se nota bien pero en la imagen georreferenciada si podemos definir mucho mejor las calles las vías la orientación y la posición de la manzana los lotes y las vías respecto a la anterior imagen entonces de una imagen preliminar tenemos que pasar a una imagen georreferenciada entonces como productos catastrales a nivel del área urbana vamos a tener como elementos y productos su plano de ubicación luego vamos a tener en detalle planos de independización luego vamos a tener planos de parcelas luego vamos a tener planos de consulta luego vamos a tener un plano perimétrico luego vamos a tener una modificación de plano de traslado de trazado y lotización luego vamos a tener un plano de trazado y lotización completa de todo el área a catastrarse ¿no? entonces son los productos del área de edición que se va a poder tener para lograr un proceso de desarrollo catastral en las áreas donde se requiera hacer ese proceso de catástrofe así mismo vamos a contar con una base de datos una base de datos una base de datos con información ¿de qué? con información de los propietarios de los propietarios de cada unidad de vivienda quienes tributan a las municipalidades entonces la municipalidad tiene una base de datos de una base de datos denominado de contribuyentes entonces esa base de datos nos va a servir también como un elemento para poder desarrollar el levantamiento de información catastral en cada una de las zonas hasta la fecha COFOPRI ha venido cumpliendo un trabajo de levantamiento catastral y también para este proceso de levantamiento catastral COFOPRI siempre está coordinando permanentemente con el IGN la SUNAR y también la superintendencia de bienes nacionales respecto a los temas de propiedad entonces con el IGN y la SUNAR ha podido desarrollar y establecer estaciones geodésicas permanentes a nivel del territorio nacional y un programa que se está aplicando también es la densificación de la red geodésica con más de 4.900 puntos de orden A a nivel del territorio nacional y también la adecuación de la cartografía existente al nuevo sistema de coordenadas de WGS 84 y también en el proceso de catastro y titulación en el proceso de formalización para predios urbanos informales aproximadamente tiene más de 205.000 predios y en el levantamiento de catastral más de 535.000 predios urbanos y luego el proceso de transferencia de capacidades a los gobiernos locales para el proceso de catastro urbano rural y es un campo muy innovador muy importante en el cual la participación de todo un conjunto de técnicos va a ser fundamental y que a futuro se abre un nuevo campo de acción las actividades catastrales pendientes hasta la fecha en un aproximado de porcentajes podemos decir que habiéndose generado el catastro del 73% de predios individuales existentes a nivel nacional el 82% de las comunidades nativas el 83% de las comunidades campesinas requieren su mantenimiento su mantenimiento y el tema del catastro si no tiene un proceso de actualización y mantenimiento es como si hubiéramos dado un paso y luego vamos a retroceder dos entonces es clave la participación en ese proceso de mantenimiento para todos los gobiernos locales y regionales también se requiere a pesar que se ha hecho un avance en la instalación y densificación de los puntos de control de orden A se requiere la georreferenciación del 95% del territorio de las comunidades nativas tituladas y la digitalización y o georreferenciación del 50% de las comunidades campesinas tituladas otro aspecto podemos decir cuenta con una cartografía a escala 1 a 25 mil en toda la región costa y sierra del país los cuales el 55% de hojas están digitalizadas faltando todo un conjunto de 45% por digitalizar y eso es una cantidad impresionante se estima que hace falta levantar el catastro de 1 millón 660 mil 500 predios o lotes urbanos y 1 millón 036 mil 500 predios rurales a nivel nacional también habiéndose expedido las directivas por el sistema nacional integrado de catastro bueno no así como delegado por COFOPRI la administración de la base de datos catastral del sistema se encuentra en la fase de implementación entonces en esa fase de implementación tiene que haber la asignación del código único catastral en todos los predios inscritos tanto rurales como urbanos para su vinculación con el registro de predios tenemos una cantidad de 4 millones 500 mil a la fecha pendientes de asignar los códigos únicos catastrales también también se tiene que desarrollar la estandarización de las hojas catastrales a las series de escalas o sea tiene que haber una uniformidad respecto a esa información tanto de la parte costa como de la parte de sierra respecto a la serie de escalas cartográficas también aprobadas según la directiva 002 2006 sistema nacional de catastro también la implementación de las nuevas fichas catastrales tanto urbanas y rurales la mayor de las veces nosotros por ejemplo conocemos una ficha catastral de carácter urbano que son como de siete hojas hay uno de bien común hay otro de zona arqueológica hay otro de precios individuales hay otro de condominios entonces otros de áreas este áreas comunes entonces pero a medida que se va avanzando también se requiere actualizar renovar con nuevas informaciones esas fichas catastrales para zonas urbanas y para las zonas rurales también la metodología la metodología no solo la metodología tiene que desarrollarse en función a lo que se ha venido haciendo como hemos visto la metodología ya cambió el tema de catastro a nivel urbano aquí en Lima siempre se desarrolló a nivel de una de una de un manejo cartográfico ¿no? de imágenes pero ahora ya de acuerdo a la norma estamos viendo que el catastro se está desarrollando en base a una nueva información que tiene que ser normado en el sistema WGS84 georreferenciado ¿qué quiere decir? que todos los catastros que se hizo en base a la cartografía o al PASAT 56 tiene que ser actualizado al WGS84 entonces necesariamente esa metodología está cambiando y está desarrollándose ya mediante el sistema de coordenadas para los predios del PASAT 56 al WGS84 ¿no? y algunos ni siquiera han usado el PASAT 56 la Municipalidad de Lima siempre hizo su catastro pero ¿cómo lo hizo? simplemente con imágenes y un levantamiento individual de cada uno de los predios ¿no? entonces pero ahora normándose en el sistema nacional de catastro ya genera otra metodología adicional que es el levantamiento topográfico de la manzana y también como acabamos de observar de desarrollar un polígono de cada zona ¿no? entonces es una metodología que se va implementando y obviamente se tendrá que ir mejorando en el en la en la acción la ejecución y desarrollo del mismo proceso entonces ahora vamos a ver después de haber observado el tema del levantamiento catastral a nivel urbano ahora vamos a ver cómo se genera esta base catastral en la parte urbana ¿no? cómo se cómo se está generando aparte de todos los detalles que hemos observado y hemos indicado cómo va siendo el avance siempre siempre tanto para el proceso de formalización y para el proceso de catastro siempre vamos a llevar estos procesos denominados proceso cero proceso uno proceso dos es un es un nuevo sistema que se ha desarrollado para el proceso de formalización a través de COFOPRI y también vamos a seguir llevando ese proceso para el tema del catastro porque son un conjunto de sistemas de información que se va desarrollando que a futuro probablemente se mejore y genere nuevos procesos o se subdividan otros procesos eso ya es de acuerdo a las necesidades y la realidad cómo vayamos desarrollando esa información entonces estos procesos se denomina como un conjunto de actividades o eventos que se realizan o suceden con un determinado fin para el proceso de formalización fue con la finalidad y objetivo de titular las áreas de posesión en este caso para el tema de catastro el objetivo va a ser establecer la información física la información física que se logre determinar o desarrollar en la parte urbana o rural de cada área catastrada entonces vamos a desarrollar siempre el proceso cero proceso uno y proceso dos entonces para el tema de catastro para el tema de catastro para el tema de catastro vamos a definir y vamos a aclarar ciertos conceptos ya del proceso de catastro en cada uno de sus fases para un proceso de inventarios de derechos de propiedad en una zona urbana se denomina catastro jurídico catastro jurídico para el inventario en otras palabras de los bienes inmuebles de cada lote o de cada unidad de vivienda se llama catastro jurídico para el inventario de la realidad física se llama catastro físico para el inventario del entorno ambiental vamos a denominarlo catastro ambiental entonces estamos tematizando mucho mejor y vamos sistematizando el catastro y generando más y mejor información para todo todo el proceso que quisiéramos desarrollar dentro de un plan técnico de desarrollo en un gobierno local o gobierno regional entonces también otro tipo de catastro vamos a determinar cuando se desarrolle inventario de bienes culturales entonces se va a llamar catastro arqueológico otra otra forma de catastro que vamos a desarrollar de repente no en la zona costa por decir en cierta manera si también va a haber pero mayormente se puede dar en la parte sierra el tema de los denuncios mineros entonces quiere decir el inventario de las concesiones mineras vamos a llamarlo catastro minero y el catastro minero si lo desarrolla quien lo desarrolla el INGEMED bajo un nuevo sistema de información que se llama el catastro se llama la información del catastro minero está denominado como INGEMED INGEP o algo así tiene una denominación pero es un sistema de catastro que viene desarrollando a nivel del proyecto minero el INGEMED lo cual este conjunto de sistematización de catastro va a permitir efectuar un primer análisis para ver la viabilidad de la continuación del proceso de formalización estableciéndose la planificación de recursos eficientes para finalmente concluir en la titulación y acá podemos observar ya son análisis temáticos de concesiones mineras zonas de riego zonas arqueológicas pueblos trabajados propiedades fondos o haciendas comunidades campesinas base cartográfica ortofoto ese es el ingreso de información luego vamos a tener también el organismo generador de catastro para para la actualidad sigue siendo COFOPRI aún así todavía en implementación de la transferencia entonces el lente generador de catastro en estos momentos COFOPRI tiene una relación permanente con la SBN la superintendencia nacional de bienes nacionales el instituto metropolitano de planificación instituto nacional de estadística el sistema nacional de registro público SUNAR el INC el INAC el INC INDECI que es el sistema de defensa civil ahora ya SINAGER SINAGER Sistema Nacional de Gestión de Riesgo el IGN Instituto Geográfico Nacional con las municipalidades con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones con DIGESA Dirección General de Salud Ambiental que pertenece al Ministerio de Salud empresas de servicios o consultorías privadas empresas que desarrollan proyectos llámese Odebrecht Grañi Montero etcétera etcétera ¿no? Pronamach bueno ahora ya Pronamach creo que ya no existe ya está suprimido no sé qué nombre gobierno gobiernos regionales en este momento la mayor incidencia de información y el traslado de información de COFOPRI se está yendo a los gobiernos regionales ¿no? como indicamos en el sesión en la sesión anterior bajo una norma ya está en un proceso de transferencia y consolidación y sobre todo de ya de de declaración como con habilidades de poder algunas regiones desarrollar su proceso de desarrollo catástrofe ¿no? también un plano de prediagnóstico y expediente técnico para el proceso catastral ¿no? un plano de prediagnóstico y expediente y con un expediente técnico ¿no? para el proceso de catástrofe estas son las funciones que hasta hoy COFOPRI viene cumpliendo respecto al tema catastral y cuando pase definitivamente a los gobiernos regionales los gobiernos regionales serán los responsables de poder desarrollar si lo consideran a través de un plano de un plano de prediagnóstico expediente o algunas mejoras que cada gobierno regional implemente para su sistema de información catastral proceso 1 comprende las actividades de levantamiento topográfico edición edición cartográfica y otras acciones de carácter técnico legal el cual se logra inscribir en la base de datos gráfica del plano perimétrico y plano trazado de lotización de todos los predios a formalizar entonces los productos desde un levantamiento topográfico una información de una cartografía podemos tener a la elaboración de un plano perimétrico con su cuadro de datos y coordenadas y sus vértices un plano de trazado y lotización con su cuadro técnico de manzanas y lotes de vivienda y sus áreas respectivas y adicionalmente eso la base de datos de los propietarios de cada uno de los lotes de vivienda entonces tenemos una información amplísima como producto para el tema del proceso uno en el tema de catastral y sobre todo el proceso uno en el paso de la formalización en el paso en el proceso del saneamiento físico legal es una información base de vital importancia para el tema catastral porque una vez que tengamos esta zona formalizada la información es mucho más fidedigna es mucho más real tenemos los propietarios reales las áreas de los lotes las secciones de vía las áreas de equipamiento tenemos mucho más definida si no tuviéramos una información todavía formalizada de esa zona las discrepancias de información van a ser mucho más mucho más trabajables y poder lograr encontrar información mucho más fehaciente en cambio cuando está formalizado la base de datos va a ser mucho más fehaciente cada uno de los lotes va a tener uno, dos, tres propietarios por lo menos y esa información es cruzado permanentemente con el tema de las municipalidades actualmente las municipalidades si hay una zona formalizada ya tiene información del área formalizada ¿no? en cambio en una zona no formalizada todavía se requiere documentos fehacientes que prueben que la persona sea ocupante del predio en cambio con un título de propiedad es mucho más rápido identificar quién es el propietario ¿no? entonces bueno el proceso de levantamiento topográfico para el plano perimétrico es muy importante ¿no? es muy importante sobre todo porque es importante el levantamiento topográfico a través de puntos de control de un plano perimétrico en primer lugar como hemos podido observar si ya estamos trabajando en un sistema WGS84 la georreferenciación del polígono el cual vamos a determinar es mucho más preciso y estamos adecuados a la norma indicada que nos indica que las normas técnicas deben o todo polígono debe estar orientado a un sistema WGS84 así sea en distrito de surco chorríos miraflores se deben adecuaria a este sistema su catastro de miraflores es en base a base cartográfica no está todavía georreferenciado plenamente o sea tienen una base preliminar la sunar de igual manera está haciendo migración de las inscripciones que hicieron con el PASAT 56 están migrando y están actualizando al WGS84 el WGS84 se está implementando hace 2, 3, 4 5 años recién entonces toda la información generada hacia atrás obviamente tiene que actualizarse y ese es un proceso impresionante no es tan sencillo no es tan sencillo y sobre todo tratándose de de registros por ejemplo si el registro la sunar o registro público ha hecho anotaciones e inscripciones registrales con otras coordenadas porque el PASAT 56 te da otras coordenadas y el WGS te da otras coordenadas que está precisando mucho mejor obviamente entonces cambiar esa información y actualizar es un proceso bien delicado bien delicado pero se ha normado y creo que la norma nos habla claro se tiene que actualizar porque tenemos que actualizarnos y migrar al WGS84 tanto las entidades públicas y privadas exacto exacto se presenta en ambas en ambos sistemas pero bajo norma estamos en WGS84 y debe estar en WGS84 o sea se presenta en ambos para que ellos comprueben confirmen si la posición es real si la posición es real pueden inscribirlo con el sistema porque puede haber diferencia de repente no coincide su pasado ahí si o sea es una cirugía técnica que Sunar Vimo está en un proceso de innovación de un desarrollo dinámico latente del tema en este proceso de desarrollar y trasladar y migrar al sistema WGS84 ¿no? entonces el desarrollo del proceso de levantamiento topográfico bajo los dos sistemas pasados 56 y WGS84 todavía es un proceso muy 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 cuidadoso de poder ir desarrollando en el transcurso de todo este proceso ¿no? el plano de trazado y lotización como hemos podido observar las medidas de los lotes cuando la lotización está definida y si no lo está y hay que diseñarle las curvas de nivel del terreno para poder desarrollar la ubicación de postes de luz buzones las trochas que no se encuentran definidas para la o por la lotización también se detalla los tanques de agua la nomenclatura de los lotes el nombre de calles numeración municipal torres de alta tensión cursos de canales de regadío distancia al cauce de los ríos para el sistema de gestión de riesgo caso Chosica por ejemplo no solo caso Chosica toda la periferia de Lima todos los asentamientos humanos a nivel de la periferia de Lima están en este gran problema si nosotros observamos en cualquier lugar por el lugar donde ustedes pasan a dar una mirada a las pendientes como están ubicados los lotes nos vamos a dar cuenta rápidamente como los lotes están próximos a un cauce arriba porque todos son quebradas por ejemplo el día hace cuatro o cinco días hubo una lluvia intensa en Vía María y Vía El Salvador todos los todos los todos los puentes que se construyeron para desarrollar bypass en ciertas avenidas ¿qué pasó? como no se diseñó con el sistema de poder hacer el digamos el desfogue inundación del agua ¿qué pasó? se inundó y se hizo una piscina todos los bypass que se ha construido ¿y qué pasó? con gestión vehicular no hubo pases para una fluidez del tránsito se paralizó algunos buses se quedaron en medio de esa piscina entonces si estamos comprobando que nuestro sistema de transporte a nivel de Lima no está llevando a cabo una información adecuada con todos estos elementos que pudiéramos darle como información imaginémonos que pasara una lluvia intensa colapsaríamos colapsaríamos o sea eso todavía no se ha visto a ciencia cierta pero los indicios ya nos brindan una información de alarma y de alerta esto no solamente para un distrito sino es para los 42 distritos de Lima para los distritos que existan a nivel de la sierra de igual manera como están establecidos en sus posiciones geográficas o en sus ubicaciones sobre todo en asentamientos humanos otro de los grandes representantes siempre de la zona de río que ha salido siempre en las noticias es Chosica Chosica entonces queda claro la identificación de las áreas a lotes principales y la georreferenciación del pueblo entonces si trabajamos con ese conjunto y más adicionales informaciones respecto al tema catastral en la zona urbana o en la zona costa o sierra vamos a encontrar una serie de elementos que nos pueden dar alerta para poder darle tratamiento adecuado ahora el sistema el sistema nacional de gestión de riesgo el SINAGER recién fue implementado y se está implementando recién este año la norma salió hace dos años está en un proceso de implementación entonces para que dé alarma respecto a este problema de caos de ríos y otros problemas adicionales y a todos los temas de infraestructura pues todavía tenemos un campo tan amplísimo de poder hacer desarrollar análisis de estudios y implementar todo el tema de prevención es un campo tan riquísimo en la parte técnica de poder evaluar y analizar tenemos un campo amplio proceso 2 proceso 2 el proceso 2 viene a ser el inventario de las posesiones mediante un proceso de empadronamiento o llenado de ficha y calificación que se efectúa para efectos de titulación e inscripción de derechos de propiedad de cada beneficiaria como decíamos la primera fase del proceso de catastro va a ser el tema de formalización de la propiedad una vez que tengamos el proceso de formalización de la propiedad vamos a tener el segundo paso que es el inventario de la edificación física de ese lote de ese lote entonces también va a estar constituido ese proceso de levantamiento de información física del inmueble en un proceso 2 que denominamos el proceso de catastro luego para un tema catastral COFOPRI desarrolló lo que se llama catastro en línea una herramienta de gestión de información catastral denominado SICCAT SICCAT Sistema de Información Geográfica de Catastro SICCAT entonces COFOPRI estaba desarrollando una información bajo el sistema SICCAT para que cualquier usuario a través de una clave pueda ingresar a la zona de interés o información de interés que pueda desarrollar o pueda adquirir pasado el año 2000 ahora estamos en el 2014 hasta el 2011 2012 estaba esa información con acceso al público pero parece que a la fecha después de esos años no sé esa información no lo observo no lo observo debe ser porque ya la información o la base de datos está siendo trasladado a los gobiernos regionales y los gobiernos regionales tienen que implementar de acuerdo a su realidad una información catastral con acceso a los usuarios o cualquier dato de cualquier usuario con interés quiera conocer ¿no? esto ¿cómo se llama? se denomina una información de transparencia con transparencia y también un segundo proceso que se denomina una información bajo el sistema de un gobierno electrónico o sea el país tiene que pasar a desarrollar una información de gobierno electrónico para tener una información horizontal hacia el público usuario ¿no? ese sistema también está en otro una fase de proceso de implementación también ¿por qué? porque las redes las redes de banda ancha están siendo recién implementadas en cada una de las entidades públicas por ejemplo incluso tanto COFOPRI como como parte del Ministerio de Vivienda o puedo decir también a nivel de educación la Dirección Regional de Educación con el Ministerio de Educación sus informaciones son distintas son distintas o sea no están en línea no están en línea todo el conjunto de sus procesos o sea todavía estamos en puntos estancos o sea cada oficina es un mundo ¿no? pero sabemos que en estos nuevos tiempos toda información debe estar en línea ¿no? en línea entonces esa fase de gobierno electrónico también está en un proceso todavía de implementación por eso que cada una de las entidades públicas están ahora desarrollando procesos de procesos de compra a lo que se denomina fibras ópticas fibras ópticas entonces eso también se tiene que desarrollar ¿no? y es parte parte de la evaluación del proceso que el Estado peruano está haciendo por la OCDE que es un organismo internacional que desarrolla cómo está avanzando en su proceso de modernización de gestión pública el Estado peruano antecedentes a inicios del proyecto de derechos de propiedad urbana una de las acciones propuestas por el Banco Mundial para la formalización fue la implementación del área técnica a fin de brindar el adecuado soporte cartográfico y topográfico que permita elaborar correctamente los planos de inscripción y observamos los procesos de levantamiento topográfico desarrollo en gabinete elaboración de los planos y luego su proceso de impresión para la utilización tanto de inscripción como de la base cartográfica asimismo no se consideró con el mismo grado de importancia la implementación de una base de datos espacial a pesar de que COFOPRI empezó a titular también se debió paralelamente desarrollar una base de datos espacial debidamente organizada y estandarizada capaz de ser gestionada por un sistema de información SIG que en un futuro permitiera monitorear el impacto de la formalización en la disminución de la pobreza y de igual manera debemos tomar para el tema de catastro en el tema de catastro debemos tener esa información de la base de datos y como siempre planteo también debemos tener la información histórica del proceso de levantamiento catastro de cada ciudad porque así vamos a tener secuencialmente como fue avanzando una ciudad y como fue modernizándose información generada la información generada por estas actividades durante el proceso de formalización se clasificó de la siguiente manera cartografía base cartografía de derechos de propiedad cartografía del entorno físico zonas arqueológicas zonas de riesgos áreas de protección etc planos de inscripción plano perimétrico y planos de trazado y lotización base de datos alfanumérica de predios y titulares gestión de información gráfica hasta fines del año 2003 el manejo de información gráfica estuvo hasta fines del año 2003 el manejo de información gráfica estuvo a punto de colapsar por el voluminoso espacio que ocupaba en los servidores y por la capacidad limitada de su gestión a nivel nacional entonces precisamente es a lo que vamos observando tenemos que alcanzar a nivel del estado tenemos que adquirir los software necesarios la banda ancha a nivel de información y también una base en la que se tenga la información de los backups de información de todo el proceso y se puede ir almacenando y no pueda colapsar esa información porque a nivel del estado la información que se viene desarrollando debe manejar un historial de información pero para manejar ese historial de información se tienen que tener los servidores necesarios a nivel de los softwares entonces eso es lo que en el año 2003 la información gráfica estuvo a punto de colapsar entonces hasta la fecha ¿cuántos años eso está? estamos a 10 años ¿se podrá haber superado? eso es lo que los gobiernos regionales siempre tienen que apuntar la mejora de información y la mejora de sistematización de los procesos de gestión y administración en cada una de sus regiones los gobiernos regionales en vez de pensar en los contratos temporales de las obras tienen que pensar en estos procesos que son mucho más de futuro y desarrollo para cada ciudad entonces son esos elementos al cual siempre tenemos que orientar como técnicos a los dirigentes o también responsables de las gestiones públicas gestión de información gráfica como solución en estos dos últimos años como respuesta a la necesidad se inicia una nueva etapa muy importante de acondicionamiento y estandarización de la información existente a fin de lograr su conversión y migración a una base espacial la concepción del diseño y desarrollo de un sistema de información para la gestión de información gráfica entonces ¿qué se requiere ahí? un plan una solicitud y sobre todo gestión de presupuesto para implementar todos esos procesos creación del sistema de información geográfica para catastro para mejorar dicha gestión se opta por la adquisición de un software SIC con el propósito de aplicarlo en el catastro y la titulación entonces como veníamos diciendo el catastro y la titulación van siempre de la mano como informaciones técnicas entonces este sistema de información geográfica y catástrofe y titulación representa un esquema organizado estandarizado e integrado de almacenamiento continuo procesamiento y publicación de información catastral y acá lo que le falta es decir continuo y permanente ¿no? continuo y permanente de hacer eso objetivo es facilitar la comprensión y el entendimiento de la información de los centros urbanos formalizados a efecto de apoyar para la toma de decisiones en asuntos de gestión territorial y desarrollo sostenible entonces como siempre hemos estado explicando todos estos dos procesos llevan a un tema de gestión territorial a un tema de desarrollo sostenible ¿a través de qué? a través de métodos de planeamiento urbano y la investigación interdisciplinaria y la investigación interdisciplinaria servicios el SICCAT una herramienta informática desarrollada por COFOPRI fortalecido para los procesos de catastro y titulación se ha puesto a disposición de los gobiernos central regional y local para mantener un catastro nacional sostenido en el tiempo ahora lo que no vemos acá es el proceso de actualización y mantenimiento que por ahí podemos decir de acá unos años decimos el catastro tuvo un quiebre porque el catastro es dinámico ¿no? hoy día una vivienda tiene 24 metros construidos para mañana puede tener 30 en una semana ¿no? o puede tener de acá otro día otra área comprada ¿no? en vez de 200 puede tener 400 o puede tener menos se puede subividir entonces esa información es actualización y mantenimiento ¿no? esa fase todavía no lo observamos COFOPRI pone a disposición esta herramienta para intercambiar información catastral entre las entidades miembros del Consejo Nacional de Catastro de acuerdo a la ley número 28294 que crea el Sistema Nacional de Catastro Características operativas es una visualización interactiva y dinámica que contiene y contiene una información georreferenciada del Perú y permite al usuario añadir y bajar documentación gráfica y alfanumérica el CICAR con usuario con clave se puede solicitar y se puede dar acceso aplicaciones el CICAR su aplicación y como herramienta de gestión de información se encuentra para el gobierno central regional y local para empresas estatales y privadas comunidad universitaria integra información interinstitucional y promueve el trabajo coordinado en equipo a nivel interinstitucional Catastro en línea esta información venía siendo trabajado hasta el año 2011 2012 bajo un sistema de Catastro virtual con una opción en Catastro en línea hay que verificarlo si continúa en vigencia nuevamente esa información como pueden observar esa información era observada en Catastro en línea ven desde un mapa su ubicación y luego ingresan a lo particular de lo general a lo particular entonces se lograba detallar incluso la identificación de los lotes la información que información contenía ese lote y que que usos se podía determinar en cada uno de los lotes para el tema de Catastro de igual manera acá se identificaba se podía buscar una información según el nombre del pueblo también aparecían los pueblos que llevan el nombre solicitado la zona el lugar y luego se ingresaba al área de interés la escala en que se veían los lotes de 2500 a menos y se iba observando la información en que condiciones estaba el lote o de repente tenía una opción de contingencia contingencia quiere decir alguna observación que podía haber que se pudiera haber tenido como la falta de un documento o alguna información que pudiera faltar queda en contingencia por ejemplo una contingencia de falta de documentos o datos parte de una contingencia y ahí nos da la visualización de un lote con un problema interno administrativo que pueda tener el lote también se podía obtener la impresión de un mapa con el área indicado de cada lote se podía lograr tener un conjunto de informaciones y podré acceder a los datos del lote de los planos o copias informativas y podíamos recoger información del cambio físico económico o jurídico para ser aprobado en la municipalidad o registro de pruebas de precios notario de dichos cambios para efectuar la emisión de un documento oficial y luego para obtener el certificado catastral o de un plano catastral de modificación también servía para hacer una actualización del mismo lote en línea entonces podríamos actualizar nosotros una información de la base de datos del lote una migración al catastro entonces se va actualizando la información de los cambios que se desarrolla por ejemplo todo este lote era 45 44 ahora es 44 44A que quiere decir que se ha subdividido se ha subdividido en la actualización se va actualizando se va actualizando el propietario también podía comprobar eso entonces a nivel urbano a nivel de costa la información se ha podido llevar hasta ese nivel y creo que ahora los gobiernos regionales tienen que continuar continuar con ese mismo proceso ahora que está bajo su responsabilidad en coordinación con el ministerio de agricultura ahora vamos a pasar al tema de catastro rural entonces subrayando el tema de catastro el catastro es el inventario de elementos físicos sociales económicos legales culturales y humanos que conforman un territorio y el catastro es un gran banco de datos es un gran banco de datos de carácter técnico y legal es un gran banco de datos de carácter técnico y legal para ser de utilidad sobre todo en procesos de carácter multidisciplinarios polifuncionales para diversos fines entonces el catastro constituye es un instrumento de gestión estratégico para el ordenamiento territorial y desarrollo nacional de manera sostenible de manera sostenible las tecnologías disponibles para el tema de catastro rural siempre como principios de la base tecnológica vamos a tener la fotogrametría o aerofotografía que se realiza a través de vuelos fotográficos a través de ortofotos restitución analógica ortoimagen imagen satelital la tecnología gps y las estaciones totales entonces para el catastro en el perú se está empleando todo este conjunto de procesos pero en este conjunto de procesos tenemos dos métodos método indirecto y método directo el método directo es con el gps y la estación total método indirecto a través de la fotogrametría y la ortoimagen imágenes satelital hasta la fecha la aplicación en el perú ha sido de estos dos por un tema de eficiencia y de recursos económicos porque el tema de gps en forma directa y estaciones totales generan un gasto adicional claro que obtiene información mucho más fidedina pero tiene un proceso de ejecución un proceso de duración pero este proceso de método indirecto es el que hasta la fecha se ha aplicado en el país este proceso de método directo está en implementación y está en ejecución en parte tanto en rural y urbano también ¿se está implementando? en urbano ¿se ha aplicado la tecnología de procesos totales y gps también? claro se está implementando pero por ejemplo Miraflores Surco la mayoría de los distritos que han hecho su catastro han hecho mediante la fotogrametría y a través de imágenes satelitales ¿la tecnología también que lo ha referenciado con los receptores gps? claro pero si nosotros usamos la tecnología gps con estaciones totales podemos levantar con mayor detalle el tema catastral si coinciden la repetición cuando lo levantan los puntos coinciden en el chorro multilímetro si tienen una variabilidad mínima entonces pero para la sesión hay dos métodos hay que tenerlo claro hay un método indirecto y un método directo hasta la fecha el método indirecto es el que ha sido más usado más usado pero también se está desarrollando con el método directo con el método directo bien levantamiento catastral empleando fotografías aéreas las fotografías aéreas siempre ha sido una herramienta útil en el tema del catastro tanto urbano y rural se hace a través de un de vuelos planificados y sobre todo en las zonas de interés a desarrollarse el tema catastral entonces como vemos para el tema de catastro rural el tema de los vuelos de la aerofotografía es clave sobre todo por la gran extinción y cobertura el cual se tiene que desarrollar el catastro rural entonces si nosotros desarrolláramos a través de un método directo conllevaría a un tiempo indeterminado pero los vuelos aerofotográficos nos ahorran tiempo y recursos para poder desarrollar este catastro a nivel rural entonces es uno de los métodos más adecuados para el tema del levantamiento catastral de carácter rural entonces como vemos esta cantidad de territorio para un método directo pues requeriría mucho tiempo cambio para el método indirecto tiene un costo el vuelo de fotografía aérea pero nos ahorra tiempo y sobre todo mayor eficiencia entonces eso es obviamente a nivel de polígonos de puntos de control también se complementan se complementa la información entonces la generación del catastro en la zona rural es en forma directa con los GPS submétricos de linderación y los polígonos que tenga las parcelas procesadas procesamiento fotogramétrico para zona rural primero se desarrolla el plan nacional de vuelos fotográficos luego el vuelo fotográfico luego los puntos de control terrestre la triangulación aérea la linderación y empadronamiento la restitución fotogramétrica de linderos la cartografía digital y los productos obtenidos de las fotos y ortofoto y el desarrollo de los mapas catastrales entonces como vemos tenemos el proceso fotogramétrico para el tema de zona rural vuelo fotográfico se desarrolla un plan de vuelo y a través del vuelo las tomas de fotografías se desarrolla el foto índice luego se desarrollan las fotografías y se desarrolla finalmente todo el conjunto a través de la ruta de vuelo de todas las tomas fotográficas entonces en esta fase también hay un campo muy especial para desarrollar un estudio del plan de vuelos y sobre todo para el cálculo y correcciones de la toma de datos a nivel de imágenes a través de ese método se desarrolla el catastro a nivel rural control terrestre los puntos de control pueden ser ubicados sobre todo los de orden en puntos estratégicos y luego para tomar los puntos de control para las parcelas se desarrolla a través de gps submétricos o gps que se estacionan y toman los datos de las coordenadas en cada pedímetro o lindero de las parcelas o propiedades y se determinan los valores geodésicos de puntos terrestres en coordenadas geográficas y planas UTM mediante el uso de gps utilizados para la elaboración de la cartografía en general mayormente se desarrolla actualmente con gps submétricos manuales teniendo información de los puntos de control o puntos de estación permanente para desarrollar el polígono o linderación de las zonas o áreas a determinarse su proceso de toma de datos en coordenadas además los gps submétricos va configurando el polígono o la figura de las parcelas de acuerdo a los detalles que quisiéramos y ahí el error mínimo que puede tenerse es más o menos 10 a 20 centímetros porque por ejemplo si nosotros el lindero de un el lindero de una parcela con otra se divide a través de unos bordes entonces nosotros nos ponemos en medio del borde y tomamos los datos de los puntos de los vértices y obviamente la tolerancia la tolerancia está en ese rango más o menos más o menos 10 centímetros más o menos 15 centímetros entonces se va tomando los datos en cada una de las parcelas sobre todo en la parte sierra cuando se toma los los puntos de control con gps manual sumétrico hay que tener cuidado cuando son valles quebradas o zonas accidentadas porque ahí los satélites entran con dificultad en cambio en las partes más planas no se tiene el menor problema en cambio en la selva por el tema de vegetación es otro es otro pequeño impase que siempre se subsiste y también hay que tener cuidado en tomar nuestros datos de coordenadas o puntos con el gps sumétrico triangulación aérea se desarrolla a través de un proceso analítico y conocimiento del control terrestre se determinan los valores de puntos específicos en todas las fotografías preparadas para la restitución fotográfica como vemos bueno esta es una máquina antigua ahora ya los softwares son distintos nos ayudan con mayor maniobrabilidad mayor facilidad de procesamiento pero antes era a través de unas máquinas especiales que hacíamos lo que se llama los paralajes los paralajes de las fotos actividades previas a los trabajos de campo se realiza un diagnóstico físico legal con la elaboración de mapas temáticos mosaico de propiedades recojo de información de los antecedentes registrales o predios inscritos o datos de la INRENA como áreas intangibles o a través del INC áreas arqueológicas y zonas urbanas básicamente luego se desarrolla un proceso de difusión para dar a conocer a los pobladores y agricultores los fines del trabajo del periodo de ejecución de la linderación y empadronamiento que son puntos claves en la costa y sierra la linderación y empadronamiento a través de carteles prensa hablada y espíritas a nivel local y regional la notificación se notifica a los propietarios y poseedores con la fecha y hora para proceder la linderación del predio señalando los documentos necesarios para empadronarse zonificación determinar el ámbito de la unidad territorial y los sectores y subsectores también podemos utilizar el mosaico de propiedades inscritas un mapa temático de la situación actual del proceso de formalización de la propiedad rural entonces aquí siempre un mapa temático de propiedades inscritas nos va a facilitar a determinar en áreas rurales y es una información muy importante al cual debemos tener ese manejo de información ¿no? linderación y empadronamiento la linderación como hemos dicho es ubicarse en un punto estratégico de los vértices de los vértices de las parcelas con gps sumétricos una fotografía linderada acá se ve como las parcelas ya han sido debidamente ubicadas sus posiciones ya están delimitadas con códigos catastrales a través a través de una fotografía linderada metodología del gps para levantamientos catastrales primero se desarrolla un planeamiento luego el establecimiento de la red de gps tener una base cartográfica digital con una cartografía existente o carta nacional a escala 1 en 100.000 y luego la sectorización o asignación de zonas a catastral y luego vamos a a un procesamiento de información de campo a un post proceso y luego a un diseño de edición y vinculación sobre informaciones de linderación de predios la con la información de gps o topografía o fotografías aéreas o la libreta de campo con información levantada de campo y las mediciones con brújula o winch y ahí podemos tener como finalmente se obtiene para cada predio un certificado catastral una vez procesada toda esta información entonces esa es la metodología gps para levantamientos catastrales la técnica diferencial con el gps es tener una estación base de estación permanente que tiene un procesamiento en las 24 horas del día y los otros puntos que podemos obtener a través de receptores gps o rover para determinar los puntos de posición desconocidos y el cual se hallará y corregirá diferencialmente con la estación base con la estación base lo que sí hay que tener mucho cuidado en las zonas de sierra y selva siempre que tenga la mejor información posible probablemente mínimo dos horas hacia adelante ¿no? donde tenga la mejor información la red de gps de cofopri que ha establecido a nivel de la costa a nivel de la sierra a nivel de la selva vemos las regiones donde ya fueron establecidos en la costa en piura la libertad lima arequipa en la sierra junina y acucho cusco en la selva loreto san martín bucayal y madre dios y la red de cobertura nacional 11 estaciones bases de precisión geodésica con un radio de 200 kilómetros con un rover de precisión sumétricos y múltiples aplicaciones entonces esa es la red gps que ha desarrollado cofopri y petcofopri y ahora los gobiernos regionales tienen que continuar densificando de acuerdo a su realidad también ¿cómo se está haciendo el relativo permanente de cofopri? adicionalmente tiene el IGN adicionalmente tiene ¿y ya no utiliza estaciones de retorno del IGN o sí se está cumpliendo? lo que pasa el IGN solamente tiene estaciones digamos establecidas en ciertos puntos que ellos lo establecieron pero ahora cofopri va avanzando de sector en sector obviamente el requerimiento es mayor entonces cofopri está desarrollando una densificación de puntos de control permanente para poder seguir desarrollando el tema catastral o sea el que está en acción genera mayor punto de control entonces en este caso cofopri al haber absorbido al PET está desarrollando su punto de control también se llama la densificación de los puntos de control que aún falta falta innumerablemente solamente por ejemplo que en Lima se densificó puntos de control en comas pero en los otros distritos no hay no hay punto de control salen excepcionalmente algunos puntos pero hay B C entonces pero en comas es el que fue que mayor se densificó mayores puntos de control pero a nivel de otro adicionalmente que se densificó fue en Chosica en Chosica pero en los demás distritos todavía falta ingresar con mayor intensidad entonces ahí hay un campo inmenso de aplicar eso de desarrollar puntos de control porque cada distrito debe tener debe tener debe tener un número de puntos de control que abarque que haga una red de triangulaciones y esté cerrado toda esa información que esté ajustado y esté escalado con eso se podría tener una información sólida y es lo que se requiere como hemos visto para un plan de desarrollo de cada región de cada distrito entonces es importante desarrollar esos planes de trabajo esos planes de trabajo el proceso de empadronamiento se desarrolla a través de una ficha catastral con los datos de los propietarios la medida de los lotes de las parcelas y la ubicación geográfica de cada uno de los lugares donde se está desarrollando la ficha catastral y viene a ser un complemento para el tema de la hinderación de predios también lleva la firma como una declaración jurada del propietario y las inspecciones de campo se realizan con el apoyo del abogado fedatario ahora hoy por hoy los los abogados han obtenido también el grado o la la oportunidad de ser verificadores catastrales entonces tanto como el ingeniero autorizado y el abogado también puede ser verificado catastral está reconocido por la zona también con la aprobación del reglamento del decreto legislativo 1089 se deberá implementar el nuevo formato de la ficha catastral rural aprobado por el sistema nacional de catastro entonces también es otro proceso que se viene implementando es un conjunto de procesos que se viene implementando condiciones básicas para una buena alineración y empadronamiento asistir en la hora y fecha señalada recorrer el predio con el propietario o poseedor o representantes eso es muy importante porque son ellos los que van a firmar consignar al interior de la foto o el plano del predio levantado la unidad catastral en forma correlativa según el sector de trabajo asignado en caso de fotografías no linderar al extremo de la foto precisar los caminos carreteras canales y otro de uso público existente en la zona para consignar la toponimia la toponimia no más que es indicar los datos las carreteras los canales las vías los vértices digamos la 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 forma como está configurada el el la parcela ¿no? entonces ese viene a ser la toponimia y también los accidentes naturales y artificiales más importantes cada predio linderado debe tener una ficha catastral con la misma unidad catastral que le corresponde en la foto y o plano levantado así sea un titular no habido no se debe repetir la unidad catastral en todo el ámbito del proyecto o sector de trabajo eso también hay que tener cuidado no repetir la unidad catastral no asignar unidad catastral a cementerios iglesias escuelas caminos ni canales cualquier predio de un mismo propietario o poseedor que está dividido por caminos canales u otra infraestructura de uso público se les asignará la unidad catastral a cada predio por razones de escala los anchos de caminos carreteras canales y sus servidumbres deberán ser medidos y consignados en la fotografía linderada en zonas oscuras de las fotografías o en donde existe nubosidad y o los linderos no son foto identificables se utilizarán se utilizarán los equipos gps o estación total como complemento para el levantamiento catastral entonces en este caso este método directo nos ayuda cuando hay este problema de nubosidad o cuando no se vea bien la imagen de la foto identificación lo más importante en la llenada de la ficha catastral corresponde al rubro de explotación económica anotándose con claridad los cultivos y crianzas eso es muy importante eso es una información muy importante que hay que consignar porque eso va a servir a futuro cualquier afectación que pudiera ejecutarse en algún nivel de plan que pueda implementar el gobierno local o regional y también las demás que se señalan en el manual de levantamiento catastral este manual de levantamiento catastral está colgado en la página web del sistema nacional de catastro tiene un manual el manual de levantamiento catastral restitución fotogramétrica hay la restitución análoga que son equipos de restitución análogos son equipos fotogramétricos que permiten la elaboración de planos topográficos catastrales y cartografía en general COFOPRI ha realizado la restitución fotogramétrica de linderos y la planimetría básica de predios rurales correspondiente a valles o sectores en la costa sierra y selva como en la anterior sesión decíamos cuando se desarrolla catastro en la zona parte sierra de la costa o sierra siempre vamos a decir que son valles valles la denominación principal son valles valle A valle B valle C con el nombre indicado pero la identificación es valles restitución digital equipos para generación de ortofotos como vemos ahí se desarrolla a través de computadoras también COFOPRI ha realizado la restitución fotogramétrica digital mediante generación de ortofotos sobre las que se restituyen los linderos y la planimetría básica de predios rurales bueno hay equipos que permiten esta restitución a través de la generación de ortofotos DMT y otros entonces los gobiernos regionales tienen que implementar toda esa secuencia también restitución digital restitución análogo generación de cartografía digital desde la recepción del material cartográfico pasa a una distribución por proyectos a un escaneo de planos y luego se constituye en una base cartográfica digital la georreferenciación y vectorización luego pasa a una fase de diseño edición y vinculación luego a una fase de consulta de predios y pasa a una verificación de información levantada y como producto final en cada oficina zonal en el tema de catastro vamos a tener la fotografía aérea con GPS o topografía la verificación de información levantada y el plano de ubicación entonces esto es el flujo grama para la generación de cartografía digital control de calidad en cada uno de los procesos catastrales siempre se va a desarrollar una área de control de calidad para desarrollar si los códigos de predios están bien establecidos si la linderación ha sido correctamente desarrollada otro la codificación si ha sido correctamente establecida las áreas las áreas y también la parte de la información de la toponimia si la toponimia ha sido correctamente asignada los propietarios las firmas desarrolla un control de todo el llenado de fichas que correctamente haya sido suministrada si hubiera alguna observación se retorna nuevamente para poder ser completada productos generados los productos generados terminamos en catastro digital con un plano asignando los códigos catastrales a cada propiedad la ortofotos y la ortofoto más el catastro está superpuesto este plano catastro digital sobre el ortofoto y obtenemos el ortofoto más el catastro cartografía digital en ortofotos cofopria elaborado ortofotos a escalas de 1 a 5 mil y 1 en 10 mil de algunos valles de costa y cierre de algunos valles de costa y cierre entonces bajo este esquema se tendrá que seguir generando ortofotos en esa misma escala para continuar con el proceso de catastro a nivel rural cartografía digital para planos catastrales cofopria también ha desarrollado planos topográficos y catastrales fotogramétricos a escalas de 1 a 5 mil y 1 en 10 mil utilizando programas especializados para la elaboración de la cartografía digital actualmente con más de 10 mil hojas catastrales en formato de 50 por 50 centímetros certificado de información catastral el certificado de información catastral son documentos que consignen información alfanumérica vigente a la fecha de emisión con datos del titular del predio características físicas del predio los usos con fines de inscripción registral de la propiedad rural con la formalización o inmatriculación y modificación de predios en tres formatos los predios rústicos de costa y sierra predios rústicos de selva y ceja de selva predios matrices para rectificación de área linderos y perimedos ¿qué significa inmatriculación? inmatriculación o primera de dominio es la primera inscripción que se hace a una área a un lote de vivienda o a una parcela eso se llama inmatriculación generación de la base gráfica digital rural la base gráfica alfanumérica es una información catastral digital vinculada a la base de datos que se remitirá al registro de predios conjuntamente con los instrumentos de formalización y certificación de información catastral con código de referencia catastral como ya habíamos indicado que constituye por 14 dígitos los dos primeros dígitos corresponden a la zona geográfica el Perú se encuentra en una zona geográfica 17 18 y 19 los seis siguientes a la unidad orgánica catastral rural constituida por el código de la hoja de serie cartográfica a una escala 1 en 10.000 los seis últimos dígitos a la unidad catastral correlativa asignada en función a la unidad territorial y el proyecto de vuelo o sector y este es el plano cartográfico catastral a una escala de 1 a 5.000 información cartográfica y catastral rural anterior es una información cartográfica y catastral del antiguo catastro al año 1985 región geográfica costa sierra y selva en la costa en una escala 1 en 10.000 a 1 a 5.000 en un área de 2.590.070 número de hojas 3.100 número de unidades catastrales 246.119 número de propietarios 90.825 número de conductores 128.725 área cultivada 846.044 área total 2.197.006 y así tenemos los datos de los planos topográficos de la linderación y empadronamiento para sierra y selva y el total de las áreas para los tres sumados sumatoria de la número de hojas sumatoria de número de unidades catastrales sumatoria de propietarios y sumatoria también del área cultivada y del área total y también de los conductores en cifras en la costa de 0 a 2.000 metros sobre el nivel la cantidad de predios es de 563.000 inscritos 328.178 con un porcentaje de 58% en la sierra a más de 2.000 metros sobre el nivel del mar número de predios 2.659.000 inscritos 1.409.586 con un porcentaje de 53% y en la selva menor de 1.500 metros sobre el nivel del mar número de predios 573.000 inscritos 227.932 y porcentaje 40% y a nivel nacional podemos tomar 128.000.000 521.560 hectáreas en la costa una área de 15.087.000 coma 282 hectáreas un porcentaje de 12% cultivo 700.000 y en la sierra tiene un área de 35.906.248 hectáreas un porcentaje de 28% un área de 1.200.000 y en la selva tiene un área de 77.528.000 con 30 hectáreas equivalente a 60% un área cultivable de 600.000 avance del catastro rural en el Perú levantamiento catastral de predios individuales a septiembre del año 2008 predios individuales en el periodo de 1970 a 1995 predios con levantamiento catastral ejecutado 800.000 predios titulados inscritos ejecutados 269.388 del año 1970 a 1995 y así podemos tener del año 1996 al 2001 y también del año 2002 al 2008 en el que el PET fue absorbido por COFOPRI y trabajado hasta el 2014 y a partir del 2014 ya en un proceso de transferencia a los gobiernos regionales entonces los cuadros que les estoy mostrando son avances efectivos que llevó el PET y también los otros hasta el año 2008 desde el año 70 al 2008 entonces del 2008 al 2014 son 6 años la variabilidad es mínimo un rango mínimo y con la intensidad con el cual se llevó es mínimo más bien del 2014 hacia adelante los gobiernos regionales tienen que intensificar ese proceso de trabajo tiene que intensificar entonces existe un universo importante de seguir trabajando el tema catastral tanto en la parte costa y en la parte sierra decreto legislativo 189 en el levantamiento catastral de predios rústicos este decreto legislativo nos da una serie de determinantes para el tema del levantamiento catastral en predios rústicos este decreto es un reglamento del decreto legislativo 1089 y también establece que de acuerdo a las condiciones geográficas existentes en una unidad territorial para levantamientos catastrales se establecerán la metodología más adecuada utilizando las siguientes herramientas vuelos aerofotográficos equipos de medición directa GPS submédia imágenes satelitales cartografía catastral de levantamiento por motos fotogramétricos anteriores la otra fase nos indica es el diagnóstico físico y legal luego el levantamiento catastral el empadronamiento el linderamiento la verificación de la explotación económica del predio la normativa legal es la 1089 para el tema del levantamiento catastral en periodo rústico hay que tener en consideración que norma nos indica todos los procesos de de trabajo para el tema de catastro rural es el decreto legislativo 1089 y también los aspectos técnicos en el levantamiento catastral de perdidos rústicos grupos de trabajo o brigadas para una unidad territorial ficha catastral rural con sus códigos de referencia catastral incluyendo el código único catastral la elaboración de los planos catastrales de los distritos o sectores que comprende la unidad territorial y también la elaboración de los certificados de información catastral que vienen a ser los actuales certificados catastrales con algunas modificaciones según formatos que han sido aprobados según resolución directoral número 013 guión 2009 COFOPRI para el caso de predios ubicados en ceja selva y ceje selva la base gráfica digital de los predios en materia de formalización se remitirá a la entidad competente del ministerio de agricultura o gobierno regional para el estudio y opinión sobre la clasificación de tierras por su capacidad de uso mayor y se determinan las áreas o aptitud agroecuaria forestal y de protección serán incluidos en los respectivos certificados de información catastral o sea el certificado catastral va a contener información tanto de la toponimia de las áreas de todo el conjunto de información que pudiera tener en el predio catastral logros en el catastro rural se ha tenido de acuerdo a las oficinas zonales Amazonas Sanca Chapurima hasta Tumbes Ucayali el área digamos el total de catastrados y el total de predios formalizados para cada uno de las regiones y también el total para cada uno podemos tener el dato técnico y ese es hasta el 2008 entonces ¿por qué sigo con el 2008? porque hasta el 2008 se ha tenido un trabajo intenso respecto a las zonas rurales con el tema de catastro rural a partir de 2008 el avance ha sido un poco lento entonces como vemos también ha habido los cambios necesarios respecto por el proyecto de descentralización la transferencia a los gobiernos regionales entonces eso ha ido determinando la disminución del proceso de catastro y también la formalización entonces el número la variación en números probablemente no sea incrementado en mayor porcentaje planos catastrales de predios individuales se termina con un plano catastral como el color en magenta un plano catastral actual para costa y sierra y para planos catastral en ceja de selva también podemos indicar así como nos indica en este plano de de esta hoja ¿no? entonces siempre vamos a concluir aspectos técnicos de levantamiento catastral para tierras eriaces para las tierras eriaces también tenemos un conjunto de normas como debería levantarse para el tema de catástrofe la evaluación técnica en un primer momento al revisar la documentación técnica la plana memoria descriptiva escala y coordenadas luego el diagnóstico físico y legal la ejecución de la inspección de campo sobre todo para ver si existe la libre disponibilidad del periodo o parte del periodo según se solicitara el CIRA del INC o presencia o no de restos arqueológicos el CIRA viene a ser un procedimiento para levantar si puede continuar o no como zona arqueológica de sus procedimientos y también como para ver la constancia de zonificación otorgada por la municipalidad provincial salvo que se cuente con planos de expansión urbana aprobada la inspección ocular tiene por objeto determinar la actividad agropecuaria al cual está dedicado el predio así como la posesión del solicitante la elaboración del plano para efectuar del área habilitada teniendo en cuenta los aspectos técnicos señalados en el reglamento también hay un reglamento levantamiento catastral de eriazo habilitado área habilitada el color verde o a la actividad agropecuaria en el color magenta área no habilitada ni incorporada a la actividad agropecuaria entonces un predio podemos ir identificando si está habilitada habilitada decimos cuando está en cultivo no habilitada cuando no tiene nada y el plano perimétrico o catastral de eriazo habilitado y su plano perimétrico levantamiento de planos en selva sobre todo en el braille planos catastrales de 9000 predios levantados con gps con la clasificación de tierras por capacidad de uso mayor esto lo vamos a ver en la siguiente sesión mucho más completo porque en la siguiente nos toca el levantamiento catastral en zonas de selva ceja de selva o selva catastro rural multiutilitario la información cartográfica topográfica y catastral sirve para diferentes actividades estadísticas temas de planificación censos nacionales agropecuarios proyectos de ingeniería caminos carreteras represas canales de irrigación líneas de alta tensión eléctrica planos de ubicación paratelefonía etcétera etcétera y ahí está tenemos todas las leyendas de acuerdo al mapa y de acuerdo al levantamiento del catastro hasta la fecha obviamente acá falta un número de informaciones lo que pasa eso es para la fecha si actualizamos y hacemos el mantenimiento cambiaremos la información características del catastro rural las normas y metodologías para la elaboración y mantenimiento del catastro rural son de aplicación nacional la codificación catastral de predios individuales tierras eriazas y comunidades igualmente guardan conformidad de acuerdo a directivas de aplicación nacional código de referencia catastral es único y irrepetible a nivel nacional o sea un código de la costa no puede duplicarse en la sierra o uno de la selva no puede tener un código en la sierra es irrepetible se ha desarrollado y se desarrolla en forma de concentrada a través de las 27 oficinas zonales son 24 regiones pero alguna región tiene adicionalmente a uno Callao es otra región y así ha generado su propia cartografía catastral desde hace más de 35 años sirvió y sirve de sustento técnico a la reforma agraria y al EXPET y actualmente a COFOPRI en la formalización y titulación de predios rurales que se denomina catastro jurídico así como apoya catastral a todos los sectores de las entidades públicas y privadas muchas gracias jóvenes espero que esta información sirva para que puedan dar una lectura a todo lo que hemos expuesto y adicionalmente en cada uno de los capítulos puedan ir profundizando mucho más sistemáticamente y sobre todo con información que a la fecha podríamos obtener con información real estadística y pueda ir para mejora de cada uno de ustedes y sobre todo para que ustedes sean los futuros técnicos en estos procesos de catastro muchas gracias jóvenes